Hola que tal, Senelabrora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo un deck para poder formear a Crawler en nivel 40 Este deck es muy barato y adaptable, ya que puedes cambiar todas las cartas por cartas que tú tengas Nada más hay que establecer bien la idea Y bueno, este deck es con los Hermanos Paradoja y Unión Elemental Así que nada más con tener a los Hermanos Paradoja prácticamente ya tienes el deck Ya que Unión Elemental te lo dan al subir de nivel a los Hermanos Paradoja Entonces a diferencia de Constructor de Labarinto no necesitas farmear por sus habilidades O tener el Portal Dimensional Y bueno, ahora sí, como empezaremos con un monstruo muy poderoso Simplemente lo único que necesitamos es, primero, recuperar los puntos de vida Ya que él tiene cartas, dos cartas de equipo Que cuando son destruidas te bajan 600 puntos de vida Y como vamos a empezar con 500, necesitamos recuperarnos un poco Aquí yo recomiendo que todas sus cartas de recuperación de vida Sean de mínimo 800, 800 puntos Para que así, aun cuando tengas sus dos cartas de equipo Puedas mantenerte nada más sacando una sola carta de magia de recuperación Entonces aquí recomiendo tener mínimo 4 cartas de recuperación Si es posible puedes tener 5 Ahí dependerá de tú como lo veas Yo estoy llevando 4 En este caso estoy poniendo de ejemplo Alma de la Pureza Lluvia de Piedad Dayan Keto Y Valle de la Supremacía Estas dos últimas te las da Atea Entonces es muy fácil de conseguir Y bueno, estas creo que te las dan los duelistas estándares Así que muy probablemente todos tengan de estas Entonces Luego de eso también necesitamos, por supuesto, el combo final En este caso estoy usando el vasallo Con dos ataques unidos Ya que creo que la mayoría Tiene ataques unidos Ahorita que acaba de pasar el evento de Crónicas de duelista Y también necesitaremos cartas de equipo Ya que nuestro monstruo puede ser superado Por su golem y sus cartas de equipo Entonces lo único que necesitamos es Algunas cartas de equipo 3 o 4 son suficientes En este caso estoy usando Cuerno Unicorna Ya que igual es de Crónicas de duelista Y supongo que la mayoría la tienen Esta aumenta ataque y defensa Eso es muy importante Ya que al principio tendremos a nuestro monstruo En modo de defensa Durante mucho tiempo Así que Recomendable que sea Algo que aumente ataque y defensa Si no tienes 3 cuernos O quieres meter otra Otra carta de equipo más Nada más ten en cuenta eso Que sea ataque y defensa Pueden ser 500 O pueden ser 400 Incluso no hay tanto problema Y bueno Las demás cartas simplemente son Cartas para robar Pueden poner la que tú quieras Este Yo en este caso también estoy poniendo Los dragones del trono También son nada más Únicamente para robar Ya que tiro uno Y saco a los otros dos Y bueno También para ganar puntos extra Voy a usar polimerización Simplemente para fusionarlos Pero como digo No lo necesitas Simplemente es para tener extra ¿Por qué digo que no lo necesitas? Ya que tendremos A nuestro monstruo equipado Lo podemos equipar Con dos de estas Y con eso Ya tendrá Más de 5000 Y ya con los ataques unidos Ya tendremos todo Como final Entonces simplemente estoy usando esto Para extras Y bueno Por último Necesitamos negarle Su gravedad Cero Así que yo estoy usando Flechas anti hechizo Esta carta la puedes conseguir Ahorita Con El cambio de cartas Te la está intercambiando Por joyas EX Así que Si aún no tienes uno Te recomiendo ir por una de estas Solo necesitas una Para farmear En caso de que no tengas Suficientes joyas Y tampoco tengas la carta Entonces puedes usar Disruptor de trampa Nada más que recuerda Que si usas Disruptor de trampa Tienes que asegurarte Que no sea tu última carta Por lo que Buena administración Es muy útil Entonces ahora si Vámonos directo al duelo Traveller nivel 40 Hacemos duelo Ahora siendo sinceros Este deck no es tan recomendable Es mucho mejor El deck de constructor De laberinto Ya que Crawler Puede empezar Puede tener mucha suerte Y empezar con sus cartas De equipo Y simplemente Equipárselo A uno de sus monstruos Sacrificarlo Y listo Ya te gano Entonces ahorita empezamos Y lo primero que deben de hacer Es colocar a su monstruo En modo defensa ¿Por qué? Precisamente por si Crawler empieza con su carta de equipo Que no pueda suicidarse Al estrellarse Contra tu monstruo Si se estrella Simplemente se va a quitar Puntos de vida ahora Entonces Pongámoslo en defensa siempre Así Hasta que nos recuperemos Puntos de vida Una vez que nos recuperemos Puntos de vida Ya podemos empezar a atacar Con nuestro monstruo Perfecto Puntos de vida 800 exactamente Que es suficiente Para sobrevivir A sus dos cartas De equipo Ahora si Voy a empezar a destruir Pero si tuve mucha suerte Que me saliera al principio Ya que así Voy a evitar Que esté convocando A tantos O sea que convoque A su monstruo Más poderoso De 3000 Desde un principio Pero si lo puede convocar Pero tendrá que Significar uno de sus castillos Y eso lo debilitará Un poco Además que Mi monstruo Tiene más ataque Que defensa Entonces es muy bueno Que está atacando Perfecto Ahorita voy a activar Buena administración Lo activo Ahorita voy a regresar Ataque unido Perfecto Ahora si estoy reciclando Cartas Y listo La única forma Que me puede ganar Ahorita Es si sacrifica A una de sus Cartas Voy a regresar A flechas de hechizo Al cabo Que la puedo activar En mi turno No hay problema Dragón del Trueno Perfecto Delgazo más Mi deck Como dije Ahorita la única forma Que me puede ganar Es si sacrifica Uno de sus Castillos Convoca A su golem Y aparte Tiene una carta De equipo La única forma Que me puede destruir Ahorita Mi guardián De una vez Que saque yo Una de mis Cartas de equipo Ya no habrá Tanto problema Como dije La única forma Que ustedes Empiecen a atacar Es cuando ya Tienen recuperados Sus puntos de vida Perfecto Tengo mi carta De equipo Listo Ahora si Ya le va a ser Más difícil Ahí está Va a convocar A su golem Ah no No activó No convocó A su golem Ni siquiera Ah Se lo quiero destruir Pero le bajaría 2150 Y vamos a destruírselo Ok Gravedad 0 Forzamos Una gravedad 0 Perfecto Recuerden que Tiene 2 Gravedad 0 Así que Aún tenemos Que seguir Aguantando Un poco Voy a regresar Esta carta Lo que es Para como final Perfecto Puedo volver Aquí para Mi monstruo Como dije Ya con esto Tengo Suficiente Para los ataques Unidos No necesito Otro monstruo Pero de otra manera Siguiendo Ya puedo tirar Todas las cartas De recuperación De vida La única razón Por la que están Ahí Es para aumentar La posibilidad De robarlas Rápidamente Y poder empezar A destruirle Sus monstruos La razón Para que Quieres destruir Sus monstruos Es para tener Más puntos de vida Y para que Le sea más difícil Convocar a su golem Perfecto Jarra de codicia Gravedad cero Significa que Ya no necesitamos Las flechas De hechizo Ya que nada más Tiene dos Gravedad cero Jarra de codicia Recuerden que es muy importante Tener cartas Para robar Creo que El mínimo Tienes que tener Cinco Ya que si no Él se va a acabar Su deck Antes Creo que con cuatro Es suficiente Y tenemos Más que suficiente Ahora te voy a tirar Mi Cuerno Y si me piden Otra Ya que tengo Puras cartas De combo final Como ya sé Que no tiene Otro Otra gravedad cero Voy a tirar Mis flechas de hechizo Pero ojo Esta es la que usarías Para negarle Sus flechas de hechizo Digo Su Gravedad cero En el último turno Así que No la tires Yo aquí Hubiera tirado Mejor Mi Mi Delado Un del trueno Pero como ya sé Que no tiene más Pues por eso Tire mis flechas De hechizo Así El vasallo Con el Vasalle Y simplemente Por puntos Voy a usar Polimerización Ahora sí Ataque unido Al vasalle Y listo Como digo Ahorita tuvimos suerte De sacar Carta de recuperación Desde un principio Bueno casi Desde un principio Pero hay veces Que tienes muy mala suerte Y que no te sale Como hasta el turno 5 Y que a él Desde el turno 2 O el turno 3 Ya está haciendo Sus combos Por ejemplo Puedes usar Gravedad cero Cambiar a tu monstruo De defensa Modo ataque Y así equiparlo Y listo Se suicida Y te quita Los 500 puntos de vida Perfecto Ahora veamos Cuantos puntos tenemos Este deck Creo que aseguraba 7700 Si no mal recuerdo Tenemos Victoria con remontada 2500 Sin daño 500 Eso es por ley Cartas al límite También por ley Tenemos 3500 Victoria solo por daño De efecto Eso es gracias al vasallo Tenemos 3500 4500 Y el daño 7500 Ahora por las cartas Mágicas y de trampas También 7700 Perfecto Y ya lo demás Ya es extra Nada más necesitan Tres cartas brillantes O así como yo Poner un monstruo De fusión O ritual Y ya con eso Tienen perfectamente Los 8000 puntos Asegurados O Tres cartas brillantes Que pueden ser Jarras de codicia Que las pueden ser Brillantes Fácilmente Así que si Esto asegura 8000 puntos De vida Digo de vida De puntuación Más bien 8 cofres Seguros Pero bueno Eso sería todo Por este video Luego les traeré El de laberinto Ya que creo que es Más estable Que asegura Más victorias Pero por supuesto Esto está Para las personas Que no tengan La habilidad O no tengan Portales Y bueno Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como Seguimos en las redes sociales Si lo desean Nos vemos en la próxima Bye